Hola, soy Naci de Belly Dancers y yo soy Marifer y queremos invitarlas al curso Formación Integral para Belly Dancers. Vamos a estar en Querétaro y queremos que aprovechen todas las chicas que no son de Guadalajara, que son de otras partes de la República. Buenas tardes, yo soy Sandra Martínez y bueno, el curso de Marifer es excelente. La verdad me ha ayudado bastante a sentirme mucho más segura, la capacidad humana que tiene, la humildad que tiene para enseñarte, lo apoyas, lo experimentas y te lo tomas todo para ti. Marifer es una gran maestra. Hola, ¿qué tal? Soy Estrella Velázquez. Les recomiendo mucho el curso de Marifer. A mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a ponerme metas a corto y a largo plazo y créanme que estoy súper contenta porque todas las metas que me he puesto las he cumplido y eso, pues no sé, me motiva muchísimo y aparte en la danza hace que la ame muchísimo más y se los recomiendo muchísimo. Las metas me han ayudado, aparte de la danza, he hecho, me puse metas que nunca me había imaginado que las iba a lograr y aparte en mi negocio, yo tengo un negocio y también he logrado metas en mi vida personal y de pareja, también me he puesto metas y también las he logrado y eso me motiva muchísimo. De verdad, no se pierdan esta oportunidad. Es algo que te hace crecer enormemente. Ahorita ya estamos viendo los resultados en Guadalajara y esperamos que también tengan la oportunidad de tener sus resultados en Querétaro y en todas las ciudades cercanas. Sí, nos esperamos.